Con cafetera en mano y azúcar para los que les gusta endulzar sus mañanas, Ángel David ocupa desde las 5 de la mañana el área conocida como el Puente de la 15 en Calle. Este joven de apenas 27 años mantiene a su familia con este honrado oficio que despierta a muchos que van de camino a sus trabajos. Este emprendedor se levanta a las 3 de la mañana para cumplir con esa taza de café tan necesaria. Reconoce que la pasada experiencia en el que sirvió a 5 personas y se fueron sin pagar lo marcaron, pero no necesariamente de manera negativa. En el instante no te voy a negar, me molesté, pero después dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Cuál es el propósito que tú quieres que yo aprenda de esta situación? Y pues después lo cogí con calma, porque es un propósito que Dios tiene ya y a través de este propósito pasó esa circunstancia que no fue agradable, como tú dices, pero después todo lo que ha venido ha sido bendición. Cuando conocemos historias como la de Ángel, reiteramos que el que dice que la juventud está perdida se equivoca. ¡Qué buena historia, Jailín! Sí, así es. Este joven, ¿verdad?, de 27 años, yo me identifico mucho porque es joven como yo, es emprendedor y luego del paso del huracán María perdió dos de sus tres trabajos. Y se vio la necesidad de salir de su zona de confort, cogió, ¿verdad?, sus herramientas, compró todas sus cositas y se ubicó ahí en el puente. Lleva tres años llevándole sustento a su familia de cinco miembros. O sea, él mantiene a sus cuatro hijos y a hacer cosas con esto. Con todo y eso, es cierto, tú contaste ahí, cinco bambalanes fueron, le tomaron el café, le comieron los dulces, fue lo que le pagaron. En eso es lo que yo pienso. La verdad que está el tiempo. Pero dentro de todo, él no lo ve de una manera negativa. En su momento, como todo, se molesta porque es como él dice, no solamente es el costo del café, señores, que le lleva, sino también el esfuerzo de levantarse todos los días a las tres de la mañana, comprar la harina, el vaso, o sea, y hacer ese sacrificio. Él tiene un sueño, ¿verdad? Así es. Él tiene el sueño de crear su propia cafetería, eventualmente tener su espacio para poder seguir llevándole, de verdad, alegría y dándole el café a las mañanas a todas las personas. Oye, ¿por qué no lo traemos al programa y lo sentamos con Manolo Cidre y quizás con el Centro Unido? Oye, a lo mejor lo logra. Oye, que lo encamine, lo ayude. Muy bien. ¿Qué te parece? Yaelín, coordínalo. Yo creo, eso lo vamos a hacer, Ferdinand, cuenta con eso. Y yo creo que sería muy importante, ¿verdad?, darle la mano a jóvenes así, porque a veces pensamos que la juventud está perdida. Muy bien. Y eso es la razón. Muy bien. Y realmente no es así. Hay jóvenes encaminados como Ángel que tienen su propósito de vida y que quieren echar para adelante. Muy bien. Ángel, eres un campeón, sin duda alguna. A las tres de la mañana. Mira, deja eso. Muy bien. Eso es emprender, de verdad. De lunes a sábado. Y que todo el mundo pague los cafés, que paguen los cafés. Así es. Bueno, gracias, Yaelín, tremendo. Voy a hacer una corta pausa y regreso con la última entrada, que está súper buena. No se vayan.